Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Encarna Salcedo, identidad rotista y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo cáncer. Mi queridísimo cáncer, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo en lo que más nos centramos como siempre en el tema sentimental. Cáncer, vamos a ir comenzando con el trabajo, ya sabes que también te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Cáncer y el trabajo, vamos a ver. Vamos a ver, mi queridísimo cáncer. Dentro de todo lo que hay ahora dentro del trabajo, esta situación que hay, que parece como que hay, como que se oculta algo, como que está todo muy hermético, dice, llega una noticia que tú estás esperando, 15 días aproximadamente, incluso te diría que menos. Bien, cáncer, entonces yo te diría que en este caso no te preocupes. Cáncer, que no estáis trabajando. Si tú tienes la oportunidad de trabajar con alguien familiar y te lo pinta muy bonito, cáncer, pero yo te diría, míralo bien, míralo bien porque no es tan bonito como te lo están pintando. Cáncer, que tenéis un negocio. Bueno, hay alguien aquí dentro de tu negocio que no está haciendo las cosas correctamente. Bien, entonces aquí deberías de prestar bastante atención, cáncer. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo cáncer, con tu economía. Cáncer y tu economía. Noticias que lo cambian todo, cáncer. Así lo dicen las cartas. Noticias que lo cambian todo, noticias que no se esperan, noticias que tienen que ver con otra persona y con tu economía, cáncer. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo cáncer, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta. El tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los cáncer que estáis solteros. Vamos a ver, cáncer que estáis solteros. Bueno, mi queridísimo cáncer, que estáis solteros, veo que se han acercado personas a vuestra vida, pero no han sido personas, digamos, que iban con una intención buena, ¿no? Yo tengo que decirte, cáncer, que has tenido la capacidad o la protección de que te alumbre esa luz y darte cuenta de esto, ¿no? De que no eran personas adecuadas, en este caso, para ti. Hay un nuevo camino aquí, cáncer, sí, pero que se va a desarrollar de... en manera bastante lenta, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver de quién se trata este nuevo camino que hay aquí, si es de una persona o si es de un cambio que tú vas a hacer en tu vida, ¿eh? Cambio que te puede llevar al amor. Vamos a ver, cáncer que estáis solteros. Yo voy a decir, el nuevo camino que veo es un cambio. El nuevo camino que veo es un regreso a un lugar del pasado. Y este regreso a un lugar del pasado es donde tú conocerás a una persona más joven que tú, cáncer, y es una persona con otro tipo de intenciones. Todo lo que aparezca antes de este cambio son personas que tienen que tomar decisiones. Así lo dicen, personas que tienen que tomar decisiones, personas que tienen a alguien más. Vamos a ver qué más. Cáncer que estáis solteros. Es momento de cerrar una etapa. Dice, estás en un momento de cerrar una etapa o etapas, cáncer. Momento de cerrar etapas. Dice, te planteas por una situación tuya, y voy a hablar claro económica, te planteas un cambio a un lugar, una vuelta a un lugar del pasado. Entonces, en esta vuelta, a este lugar del pasado, si yo estoy en lo cierto, y la haces dentro de tres meses, en cinco meses, tres. Tres meses podrías irte al lugar del pasado, y en concreto, en cinco meses, aproximadamente, tú ya estarías conociendo a esta persona importante. Dos meses después de que tú llegues, de que tú hagas el cambio. De que tú llegues a ese lugar. Dos meses después. Una vez estando en ese lugar, dos meses después, conocerías a esta persona especial. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo cáncer, que estáis solteros. Posiblemente te pienses mucho, estés pensando ya, a día de hoy, este cambio, no lo ves muy claro. A veces nos cuesta, e interpretamos las vueltas a los lugares de pasado, lo interpretamos como un retroceso en nuestra vida. Y no tiene por qué ser así. ¿Bien? Y de hecho, en tus cartas están confirmando que no es así. Que tu estabilidad emocional realmente la vas a encontrar en ese lugar. Cáncer. Es lo que yo estoy viendo. Y que tú te estás, te podrías estar, podrías estar ya en una situación de barajar esa posibilidad de irte de cara a futuro, pero te retienes. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo cáncer, no te me vayas solteros, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia y cáncer que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Buen momento para los cáncer que queráis tener hijos. Buen momento. Aunque quedan dos etapas, dos etapas que pasar, como dos transiciones, hasta llegar a esa estabilidad que necesitáis. Pero esto que viene, o este momento en el cual estáis, que puede ser que haya hijos o embarazos, los que podáis, los que no, no, esto no es para vosotros, dice que será muy positivo. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo cáncer. Cáncer, casados, en convivencia y novios. Ha habido etapas de todas, ¿eh? Etapas de todas. Pero aquí habéis decidido continuar, cáncer. Habéis decidido continuar, y esto es muy importante. ¿Bien? El hecho de que haya un embarazo será detonante y decisivo para que una persona del pasado, o por tu parte, o por la parte de tu pareja, se aleje totalmente. Y esto sería un obstáculo menos en vuestra vida. Entonces, esto es muy importante para vosotros. Cáncer. Entonces, todas estas etapas que yo veo, por las cuales habéis pasado, las cuales a mí, me dan mucho que pensar que uno quería un cambio, el otro no lo quería. Os ha costado mucho estar en la situación en la cual estáis. Entonces, pero ya va todo como más fluido, ¿no? Va todo como más fluido. Aunque a veces hay cierta inestabilidad por esta persona del pasado, pero una vez que haya ese embarazo, como que esta persona del pasado desaparece de vuestra vida, ¿eh? Vamos a seguir. Cáncer. Seguimos. Cáncer. Casados en convivencia y novios. Muy buenas noticias para vosotros. Cáncer. Muy buenas noticias para vosotros. Cáncer. Te voy a hablar o tres semanas o tres meses para esta noticia tan positiva. Yo te diría tres semanas, ¿eh, Cáncer? Me gustan mucho vuestras cartas que salen porque esto es un avance para la relación, esto es una estabilidad para la relación. No siempre suelo decir lo mismo cuando vienen hijos, ¿eh? Porque no siempre es lo mismo. Mira, vuelven a repetir. El tema de cambio de energías, posibilidad de embarazo, mucha posibilidad de embarazo. Y este embarazo, si no se da ahora, se dará después. Pues, si eso sale clarísimo, que por destino vosotros tenéis que tener algo que os una. Os una. ¿Bien? Así que salen muy buenas cartas para esta relación, mi queridísimo Cáncer. Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos con vuestro mensaje especial del amor. No debes de dejarte guiar por lo que te digan los demás o no que te digan, simplemente por lo que opinen los demás, ¿no? Entonces, aquí en este caso te están diciendo, no te dejes guiar de las opiniones de los demás porque toda acción que tú hagas es para algo bueno para ti. Entonces, el guiarte por los demás, lo único que puede, el guiarte de los demás, no por los demás, lo único que puede hacer es desestabilizar tu estado interior. ¿Bien? O sea, tú tienes que ver el por qué haces las cosas. Y las haces para ti, para un bien tuyo, no para un bien, para los demás. ¿Bien? Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu salud. No te me vayas, ¿eh? Que te voy a dar tu mensaje general. Cáncer y tu salud. Cáncer te me cuidan los huesos. Muy importante y dolores de cabeza. Ya sabéis que yo no soy médico, ¿eh? El tema de los huesos y dolores de cabeza están marcando bastante. Ahora sí, Cáncer, tu mensaje general. No dejes que nadie impida tus cambios, tus avances, lo que tú quieres. Hay un punto aquí que dice, pregúntate, Cáncer, pregúntate a ti mismo en qué tienes que poner límites tú. Tú tienes que poner límites en algo. Entonces dicen, hay algo en lo que tú no estás poniendo un límite y te impide avanzar libremente. Cáncer, te voy a dar un número, el número 41 para esta semana. Lo miras en Google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Cáncer, como siempre, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita muy importante. Cáncer, que, pues eso, que nos vemos en el próximo vídeo.